No te puedes negar, te rodillas te pido, que te dejes amar, no te puedes negar No te puedes negar, te rodillas te pido, que te dejes amar, no te puedes negar No me digas que no, no me digas que no, 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 no Por favor dime que sí, que me muero por ti, ven y hazme feliz Por favor dime que sí, que me muero por ti, ven y hazme feliz Tengo mucho miedo pero hoy yo te quiero decir que eres la mujer que yo he soñado siempre para mí Soy sincero, mi corazón te pertenece a ti, no sabes que bien se siente cuando es más allá de mí Necesito de tu amor, te lo pido por favor, no me niegues la ilusión Necesito de tu amor, te lo pido por favor, no me niegues la ilusión Nadie te amará como te amo yo Nadie te amará como te amo yo El cielo, la luna, cero fortuna, el amor más sincero Pídeme lo que tú quieras que yo a ti te lo doy No me digas que no, no me digas que no, 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 no No me digas que no, no me digas que no, 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 no Por favor dime que sí, que me muero por ti, ven y hazme feliz Por favor dime que sí, que me muero por ti, ven y hazme feliz ¿Cómo te convences para yo tenerte junto a mí? No sé qué me hiciste, pero tengo ansiedad de ti Quédate conmigo y te prometo que te haré feliz Baby no te niegues que sin ti no, 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 no El efecto de tu amor, te lo pido por favor, no me niegues la ilusión El efecto de tu amor, te lo pido por favor, no me niegues la ilusión El cielo, la luna, cero fortuna, el amor más sincero Pídeme lo que tú quieras que yo a ti te lo pido Baby yo te confieso, quiero darte un beso, eso Ya no darte esfuerzo, te has morido de sexo, perdóname lo intenso Y me dices que sí baby yo me pongo contento Y me pongo a saltar, 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 saltar Y me pongo a gozar, 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 gozar No paro de bailar, 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 bailar No entiendo que me hiciste que sin ti nada es igual Y me pongo a te convenzo, le dejo que no miento Más alegría, te de amor porque me causa sufrimiento No me puede fallar, no me la oportunidad Dime lo que quieres que yo me lo voy a dar No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, 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 no No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, 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 no Por favor dime que sí que me muero por ti Ven y hazme feliz Y me pongo a saltar, 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 saltar Y me pongo a gozar, 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 gozar No paro de bailar, 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 bailar No entiendo que me hiciste que sin ti nada es igual No te puedes negar De rodillas te pido Que te dejes amar No te puedes negar No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, 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 no No me digas que no No me digas que no, no me digas que no